Para que se termine de resolver tu cuestión, una novela que parece que se hizo larga. Sí, un tema contractual, de una cláusula que se están poniendo de acuerdo y bueno, espero que se solucione lo más rápido posible. Porque Huracán lo confirmó que no iba a haber problemas, por eso te lo aseverábamos. Sí, no estoy enterado, pero la realidad es que todavía no puse la firma y bueno, hasta que no esté firmado uno no se queda tranquilo. Espero que se solucione en esta semana y bueno, ya pueda firmar de una vez por todas. ¿Lo llamaste a Barrios? ¿Le mandaste un mensaje para tratar de convencerlo? ¿Están ahí negociando? ¿En estos días se definen? Sí, hablé antes de que arranque la negociación y bueno, le pregunté las intenciones que tenía, si tenía ganas de venir a Huracán y me dijo que tenía ganas de volver al país, que hacía mucho tiempo que estaba fuera, pero bueno, que no iba a ser fácil. Que Palmira iba a pedir plata importante por el pase, pero que sí que estaba con muchas ganas y ojalá que se pueda dar. En estos días no he hablado, no lo quise molestar, pero bueno, vamos a ver si se puede solucionar también dentro de poco. Yo también te quería preguntar acerca de la expectativa por la llegada de refuerzos. ¿Qué rol están ocupando los referentes en este sentido? Porque se están comunicando con Lucas Barrios, se están tomando un rol preponderante. No, nosotros tenemos que entrenar y prepararnos para lo que es el torneo y la Copa Argentina. Después creo que el cuerpo técnico y la inteligencia están haciendo un esfuerzo para que puedan llegar los jugadores que necesitamos. Sé que hace unos meses que estás tratando de solucionar el tema contractual con el club. ¿Eso te cambia en lo cotidiano a vos? No, no. Yo vengo entrenando de la misma manera. El primer día que arrancó la pretemporada y sé que tengo que entrenar más 100% para estar bien en lo que va a ser el campeonato y la Copa después del tema contractual. Yo sé que capaz que lleva un tiempito más, pero bueno, tengo confianza de que se va a solucionar todo de la mejor manera.